Algo que me ha gustado al presidente de la República es conocer la participación ciudadana en la solución de los problemas que tuvimos en lo menor de lo que tenemos en cuestión de inseguridad. Y es algo que me llama la atención, incluso él comentó que lo iba a proponer para que hiciera en otras partes, no más del Estado sino del país. Y comentó en la gran seguridad que estarán los secretarios y funcionarios de alto nivel de las dependencias involucradas, muy de la mano por el Estado de Chihuahua, solicitando, exigiendo los resultados. En el Estado de Chihuahua, entendemos que la única manera de deprimir el éxito que se ha tenido es revisando, midiendo y rediseñando las estrategias para combatir a la delincuencia. Los encargados de seguridad tendrán presiones con el Consejo Coordinador en lo que será el próximo año 2013. Por un lado, ofrece que los encargados de seguridad van a estar muy cerca de los encargados con ellos varias veces en el año, revisando esto. Y ahora, reporteros, para esta tercera, que no hay niña 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 niña.